¿Qué tal chicos? Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxion, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy por fin tenemos el anuncio del nuevo DLC de EUR4 que entiendo que llega a finales de este año que se va a titular Rey de Reyes, King of Kings, Rey de Reyes, me flipa el título del DLC y que efectivamente se va a centrar en Oriente Medio, que bueno, es un poco lo que todos estábamos esperando, ¿vale? Creo que no pilla a nadie por sorpresa. Siempre estaba la posibilidad remota de que se centrasen en alguna otra región, pero bueno, parece que va a ser definitivamente eso. Rey de Reyes, centrado en Oriente Medio y que en esta primera semana ya vamos a entrar a hablar en concreto de todas las novedades que va a recibir Persia, que va a ser estilo pues lo que tuvimos con Domination, con los otomanos, con Rusia y toda esta gente a nivel de novedades para el país, que es genial. Bueno, entonces sabemos que esta semana pues tenemos Persia y la que viene nos hablarán de los mamelugos, ¿vale? Han dicho por ejemplo que el árbol de misiones de Persia va a ser el segundo más grande de este DLC y que veremos qué tal, porque siempre está como el rumrum de que igualmente en Bizancio en este DLC está ahí la duda. Pero bueno, ya iremos comentando qué tal, a ver qué van anunciando el DLC. Voy a empezar, eso sí, a comentar todas las novedades para Persia con un nuevo formato editado y tal. Decidme por favor en los comentarios qué os parece, si preferís el formato más tradicional de mi leyendo y comentando alguna cosilla sin más por encima, pues me lo decís. Tampoco estoy seguro de que vaya a poder hacer esto con todos los diarios de desarrollo, pero con los que tengáis un poquito más de tiempo, pues sin problema, ¿vale? Así que nada, cuídanos chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! Pues como decimos, bueno, nos van a presentar un poquito el nuevo DLC y el parche 1.36, que va a ser el parche que acompañe al DLC. Nos dicen por ejemplo que la gloria de Irán ha sido siempre su cultura y vais a ver que hay un montón de novedades respecto a esto, ¿vale? A nivel de mecánicas, a nivel de distinto contenido y nuevos botones que apretar, ese tipo de cosas. Así que nos van a hablar de Persia, ¿vale? Como hemos dicho, en principio empezando por uno de los países más pequeñitos que existen en el juego. Una de las pequeñas OPMs, ¿no? One Province Minors, que se llama Ardaville. Un país bastante complicado, pero que ahora va a tener su propio árbol de misiones. No es muy grande, como lo podéis estar viendo, pero va a estar centrado un poco en su dinastía, la dinastía Asafávida. Espero que sea más en español, porque si no me vais a cortar las narices. Y bueno, la dinastía Asafávida, que como veis aquí en game, pues no tiene su árbol de misiones, pero ahora lo va a conseguir. Y el árbol de misiones de este país te va a ayudar a unificar la región. Va a tener reclamaciones permanentes en Tabriz y en las áreas de Sirván. Recordad que, por ejemplo, aquí hay una maravilla muy chula. Aquí en Sirván, súper potente, aunque fue bastante, bastante nerfeada. Esto sí para los Zoroastras, que también van a recibir novedades. La provincia de Ardaville va a ser parte de esta región. Y vas a conseguir un casus veli religioso contra los herejes de 25 años. Una queja común en los foros es que hay misiones, árboles de misiones, que simplificaban mucho estos países que tienen una sola provincia, que los simplificaban mucho, cuando eran países que se supone que debían ser difíciles. Así que han decidido que estas misiones nuevas de Ardaville no ayuden demasiado al país. Una de las cosas que quieren destacar en este árbol de misiones es la misión de Asia, Persia. Que eso completará una vez hayas conquistado 15 provincias en Persia. Aquí estamos viendo el evento de lanzamiento de Ismael I, en el cual te van a elegir entre un heredero bastante fuerte, un 5-6-5, creo que te ayuda bastante en la campaña, las cosas como son, o quizá algún consejero muy barato, que puedes poner a nivel 5 y un montón de puntos, y quizá eso también le interesa bastante, o incluso colocar a Ismael como general. Van a tener una orden sagrada, como las que tenemos en la Península Ibérica Única, que es la Orden Safavillia, algo así, que podrás sacar en tus áreas, nos costará lanzarla a unos 100 de poder militar, conseguiremos 2 de soldadesca en cada provincia, lo cual está muy bien bajo mi punto de vista, avanzarás un poco hacia el misticismo y conseguirás fuerza de misioneros, un poquito más power, y tiempo de reclutamiento reducido. Va a ser un poco más cara que las órdenes normales, pero consigues unos bonus muy, muy tochos bajo mi punto de vista. En fin, esto es todo un poco lo que va a tener exclusivamente Ardavin. Ahora vamos a ver la actualización religiosa que ha recibido Persia en este parche, ¿vale? Vamos a poner por aquí el mapa religioso que está buggeado. Vale, aquí estamos viendo el mapa viejo, y os voy a poner por aquí encima el mapa nuevo, ¿vale? Esta zona religiosa ahora mismo va a estar también alterada, como veis dentro del juego con el nuevo parche. La idea es que refleje un poco mejor la historia, y muchas provincias chiis ahora son sunnis, porque la región se convirtió por lo visto masivamente, una vez Ismael estableció la dinastía Safávida, en la región a principios del siglo XVI. Una vez dicho esto, vamos a ir a los detalles un poco del país de Persia. Lo primero de todo, las ideas persas han sido bastante mejoradas, os pondré por aquí las ideas viejas, pero básicamente la idea de animar, la acta de animar, algo así, ahora va a dar el doble de eficiencia de producción, la promoción de la irrigación va a dar menos coste de desarrollo y más recuperación de soldadesca en vez de simplemente recuperación de soldadesca, incrementar las cenas a la corona ahora va a dar un 15% de impuestos nacionales en vez de únicamente un 10%, ¿vale? Por encima de todo, las ideas persas han sido bastante decentes, casi siempre, y con esto pues debería ayudarles un poquito más económicamente. Ya vamos a ver el pedazo de árbol de misiones que os iré poniendo por aquí. Es una auténtica barbaridad, es gigantesco, como he dicho, y va a ser uno de los más grandes que vamos a tener en el juego. De hecho, lo que dicen es que hay 51 misiones en un único... en una única partida. Dice que es el segundo más grande de esta actualización. El más grande va a tener 55 misiones, que yo entiendo que el más grande va a ser o el de los mogoles o el de los mamelucos, a no ser que nos sorprendan y vaya a ser el de Bizancio, pero eso sería bastante, bastante loco bajo mi punto de vista, ¿vale? El árbol de Persia va a estar dividido en cuatro partes grandes y una pequeña. Vamos a empezar con las misiones más comunes. Arriba del todo tenemos, por ejemplo, consolidar Persia y asegurar Corazán. Son misiones que explican bastante por sí mismos, que consisten en unificar Persia, la zona del Cáucaso y la región de Corazán, así como conquistar un poco en dirección a Anatolia, Egipto y la India. Básicamente empezar a expandirte un poco y unificar la región de Persia. Todas las regiones fueron históricamente conquistadas por uno de los estados predecesores a los safávidas, como los califatos, y eran incluso territorios de los rivales persas, como los otomanos o los mogoles. Bueno, básicamente lo que nos quieren decir con esto es que tenemos que avanzar hacia los Balcanes y hacia el subcontinente indio. Conforme vayamos completando el árbol de misiones. Las misiones que quizás son un poco más interesantes son las misiones de orígenes y legado. En esta foto, Persia ha sido formada por Ardabil, y por lo tanto tendremos misiones exclusivas como expandir la orden safávida, de la que hemos hablado un poco antes, y el legado de los safávidas, como misiones en la parte de arriba. Estas están pensadas para la nación que funde Persia, y solo se les darán algunos países que formen Persia, con mayor probabilidad, ¿vale? Para que sean un poquito más especiales. Por ejemplo, si Ardabil ha formado Persia, conseguirás dos misiones sobre colocar más ordenes safávidas, y convertir provincias y otros países a tu religión. Como recompensa, conseguirás el siguiente evento, que es este aquí, el legado de los safávidas, que desbloquearíamos la reforma de gobierno del legado de los safávidas, una reforma de tier 4, de rango 4, que puedes mejorar la teocracia feudal, y puedes abrazar el legalismo estando a menos de 50 de piedad, y el misticismo si te pasas de 50, y consigues más fuerza de misionero, más lealtad de los ulemas, menos influencia, y más privilegios. ¿Vale? Bueno, hay otros orígenes, por ejemplo, para los timúridas, y básicamente unificas o formas Persia con los timúridas. Tienes el patronazgo de las artes, por ejemplo, que es una referencia a la pasión de Tamerlan de recolectar artistas por todo su imperio y traerlos a su capital, y lanzar este evento, que es el del legado de Tamerlan, que se me acaba de ir, y esto en el que básicamente, pues eso, traes artistas de todo tu reino, ¿vale? Y consigues, pues, la reforma del estado de los conquistadores, que por 50 de poder administrativo te abarata mucho el coste de creación de núcleos y el coste de provincias en una guerra, lo cual está muy bien, menos poder diplomático y tal, pero bueno, si te dedicas a conquistar durante esos 10 años que dura, pues está absolutamente brutal. Si formas Persia con uno de los países de cultura mazadaraní, conseguirás la reforma, perdón, del sucesor de Siyarid y el legado de Erasar, ¿vale? Que son los descendientes del imperio Sasanida, con la siguiente recompensa, básicamente tenemos la reforma de gobierno del legado de Eransar, que nos daría más progreso de reforma por parte de nuestros consejeros administrativos, así como políticas gratuitas y coste de consejeros reducido. Si lo formas con los Coyunlus, tanto Aku Coyunlu como Karakoyunlu, conseguirás la reforma del estado a lomos de un caballo y el legado de los Seljuk con el siguiente evento, el legado de los Seljuk, que básicamente, pues nos dando esa reforma de nivel 5 con menos coste de caballería y más ratio de infantería a caballería, ¿no? Ahora vamos a pasarnos la parte media del árbol de misiones y vamos a poner más interés en la parte de jugar hacia lo alto, empezando con la misión de los cofres del Sahansa, ¿vale? Esta misión va a que invirtamos en el desarrollo y en la construcción de la región de Persia, así como su foco histórico en el país, porque no tenían ninguna expansión sencilla, porque luchaban con... o chocaban con los tómanos y los mogoles. Una cosa que quieren destacar aquí es el privilegio de la construcción de grandes edificios. Bueno, la misión de construcción de grandes edificios, que desbloquea, perdón, el privilegio de las grandes obras de Irán, que es un privilegio estatal de la burguesía, y que básicamente lo que consigues es que aquellas provincias que te estén dando un modificador negativo a la construcción, pues... perdón, al desarrollo, pues te lo dejen de dar. Lo cual, pues, obviamente es muy interesante en esta región, te permite, obviamente, jugar mucho hacia lo alto, porque es bastante durillo y hay mucha montaña. Y algunas de estas misiones están relacionadas con algunas otras misiones de jugar hacia lo alto, como por ejemplo el... ¿Cómo se traduciría esto? El Ruf Persa, algo así. Requiere que alcance cierto nivel de producción de seda, de telas y de tintes para que se lance el siguiente evento, que básicamente es este, que es este en el ágil, los Rugs, los Rugs de Persia, no sé qué significa. ¿Qué tal elegir entre mercantilismo, que suba el precio de los productos, que yo creo que obviamente es lo mejor, o simplemente conseguir algo de dinero, que debería ser más alto, porque obviamente pensad que estarán más desarrolladas las provincias, o sea, será más dinero de este, o quizá algo más moderado, que será sacar algo de mercantilismo y un poquito de dinero. Yo creo que la mejor opción obviamente es la del mercantilismo, pero obviamente depende de en qué punto estés de la partida. Parece que va a durar 30 años, el bonus, no estoy muy seguro, 40 años, entonces puede estar bastante, bastante bien. Los que jugasteis con Kill One Origins, recordaréis que había una misión de relaciones entre Persia y los... Y los... Bueno, perdón, entre Kill One y los chinos, ¿no? Que básicamente te llevabas con el país más grande que había en China, pues aquí va a haber una nueva misión, que es la de las relaciones sino-persas, que es un poco lo mismo, en el sentido de que establecerás una embajada en la capital de el señor de la guerra chino más poderoso, así que ahí lo interesante será esperar a que China pete y tratar de aliarte, pues, con el que más te interese, ¿no? Otra misión es la de revisiones y equilibrios, checks and balance, que te permitirá reclutar un consejero que sea un gran visir de tus estamentos, ¿vale? Y podrás elegir cuál quieres que sea, lo cual obviamente eso está brutal, pero tiene la parte negativa, si no me equivoco, de que va a ser bastante más caro, concretamente el doble de caro de entrenarlo, de emplearlo, perdón, entonces no sé hasta qué punto te interesará hacerlo, creo que es un poquito mejor que los básicos, como voy a estar viendo, dan bastantes bonus, así que habrá que revisar un poquito pues hasta qué punto te interesa. Aquí tenemos algunas de las misiones internas, bastante gracioso, por ejemplo, de la corte culturizada, que reduce la probabilidad de que tengamos accidentes de caza con nuestros herederos, lo cual, pues, obviamente está bastante bien. Y lo mismo un poquito con la misión de las casas del conocimiento, pues, que va a reducir un poco como nos cobramos el evento del cometa avistado y del evento de que el heredero se pone enfermo, ¿no? O sea, que habrá que tener interés por hacer estas misiones, pues, para que nuestros herederos no palmen con tanta frecuencia. Otra de las novedades de Persia, ya a gran nivel, es que van a tener dos estamentos nuevos, van a ser el primer país en tener siete estamentos, si no me equivoco, dos de los cuales, bueno, los dos nuevos son literalmente militares, ¿vale? Estáis viendo por aquí algunos de los privilegios, en concreto, pues, uno de los nuevos estamentos se llama el Kilcibas, algo así, es una especie de, como digo, estamento militar que va a estar centrado en la caballería e infantería turcomana que puedas tener en tu país, ¿no? Bueno, algunos de los privilegios serán parte de la nobleza tradicionalmente, pero la nobleza aquí no va a tener acceso a esos privilegios y no vas a poder seleccionarlos una vez hayas puesto los equivalentes del Kilcibas, ¿no? Solo podremos dar hasta cinco derechos de tierras con estos estados para la capacidad de gobierno y solo podremos conseguir uno de poder militar por cada uno de los poderes que tenemos en el juego. Es decir, que por mucho que tengamos tres estamentos militares no nos van a poder dar un punto de poder militar cada uno, ¿vale? O sea, habrá que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Bueno, los Kilcibas estos quieren que sean un poco los que te den huecos de modificadores militares para tu país, ¿vale? Si las misiones que vayas realizando con ellos te van a ir dando modificadores militares permanentes e ir desbloqueando privilegios, ¿vale? Que tendrán pues sus puntos a favor y sus puntos en contra. Entonces, no sea del todo interesante quizá el hecho de estar ahí lidiando con ellos. Están jugando también con la idea de introducir algo de absolutismo máximo de coste a estos privilegios simplemente por ayudarte a meterte un poquito más en la partida ya que muchas críticas del parche 1.35 era que muchas misiones en general estaban muy rotas entonces quieren equilibrar esto un poquito, ¿vale? Bueno, la recompensa de reclutar los Kilzibas solo afectará a los regimientos de Kilzibas. Persia va a tener acceso al regimiento de Kilzibas que va a funcionar de forma muy similar a los Rajputs y tu límite de tropas para ellos va a depender de los privilegios que estén activados para este país con esta gente, ¿no? Otra misión que tendremos va a ser la de crear los Gulams que nos va a desbloquear nuestro segundo estado militar que son los Gilman algo así que son los Gulams en plural también tienen por aquí un montonazo de privilegios como estáis viendo no tienen su arte propio todavía pero bueno esta gente lo que va a querer es estar contenta e ir completando sus objetivos con la agenda política, ¿no? Van a querer que entrenes tus tropas y que tengas altos niveles de profesionalismo del ejército y de tradición bueno vuelven las misiones ramificadas ¿vale? que fueron como muy criticadas con el DLC de de Lions of the North pero Paradox ha llegado a la conclusión de que si bien habían dicho que no volverían en principio van a introducir un mod ¿vale? que es parte de un miembro de la comunidad lo van a introducir en el juego para que simplemente tengamos unos botones en la parte derecha del árbol de misiones para que puedas ir viendo los distintos árboles de misiones y decidir ahí con más con mejor capacidad o mejor conocimiento pues básicamente con que pues que árbol de misiones quieres elegir porque vas a poder pues como digo verlos todos ¿no? vale eso por aquí estaréis viendo los nuevos botones que tenemos al lado de los árboles de misiones para ir cambiando entre ellos y como veis por ejemplo pues en general el camino chita el camino suni etc ¿no? o el camino por supuesto zoroastra ¿no? y aquí vamos un poquito con el camino musulmán que estamos viendo misiones como el león idómito pero eso no le hacemos caso porque tenemos por ejemplo las enseñanzas islámicas el camino musulmán se cambiará un poco si elegimos ser chitas o sunis obviamente dependiendo en cual de los dos caminos hayamos elegido pues tendremos unas misiones u otras por ejemplo los sunitas son un poco más expansionistas y requerirán que unifiquemos el islam mientras que las misiones chiitas son un poco más de jugar hacia arriba y te pedirán tener un total de 1500 de desarrollo en provincias chiitas las recompensas son las mismas eso sí nos queremos más tolerancia a la fe verdadera y más soldadesca en las provincias de la fe verdadera y una cosa a favor de las regiones de las misiones chiitas es que te aparece en un centro de conversión durante 50 años que podrás ir apoyando para convertir la región al tufe alejándonos un poco de esto vamos a hablar de las misiones de la influencia persa que son una de las partes principales de la parte musulmana y van a desbloquear una nueva forma y atentos a esto porque creo que es bastante chulo una nueva forma y única de expandirte para Persia de una manera que hemos mencionado un poco al principio del diario de desarrollo con esta misión por ejemplo de la influencia persa desbloquearemos la reforma de gobierno de la corte de arte y cultura que nos permitirá activar la habilidad de influencia persa ¿en qué consiste esta habilidad? pues en función básicamente de nuestros consejeros administrativos y de un evento que de una serie de eventos que iremos sacando a raíz de una decisión nueva que se llama promover arte pues iremos acumulando puntos esos puntos todos los podemos desbloquear para como veis aquí invitar a un país a nuestra esfera de influencia podemos invertir básicamente estos puntos que iremos acumulando en introducir culturalmente a ciertos países en nuestra esfera cultural por así decirlo en este sentido pues se acaban convirtiendo en nuestros vasallos y podremos forzar su cambio cultural como estáis viendo por aquí con la decisión de promover nuestra cultura bastaríamos 30 de influencia persa en cambiar la cultura principal de Musasa a persa es un poco es un poco loco yo lo sé pero bueno es una nueva forma de jugar que va a tener persia y sé que no tiene del todo sentido que diplomáticamente tú de un día para otro conviertas a un país a tu cultura pero bueno la idea es un poco por representar que tiene tanta influencia cultural tu corte que poco a poco los países vecinos se van aproximando y convirtiendo culturalmente a ella un poco como sucede en el cruiser kings 3 quizá de forma un poquito más natural por así decirlo porque con el cruiser kings 3 pues sí que pasa a lo largo de los años pero bueno y los botones que tenemos con este poder son básicamente recolectar impuestos de arte conseguiríamos dinero de nuestros vasallos también tenemos la de promover nuestra buena reputación que conseguiríamos opinión y confianza de nuestros vasallos y finalmente reclutar entusiastas persas que nos darían soldadesca de nuestros vasallos también recordad también que hay menos formas de conseguir soldadesca en los últimos partos o sea que eso está bastante bastante bien la función principal dice que va a ser bastante parecida a las de las interacciones Icta la función secundaria es reducir el coste de mejora de tus vasallos haciendo que sea más fácil promover distintos países al estado de base ¿vale? recordad que al principio pues les invitas a tu esfera de influencia y después les vas a hacer vasallos el coste máximo de reducción pues será de menos 400% o algo así pero bueno ¿cómo conseguís la influencia persa? pues eso con consejeros de que sean artistas que sean filósofos y cuanto más altos sean por supuesto ¿no? de vez en cuando pues podremos lanzar la decisión de promover las artes que durante unos años pues empezaremos a promover artes en nuestro país irán saltando eventos y finalmente pues cuando se complete la producción de arte pues podemos conseguir eventos muy buenos como este que estamos viendo aquí en el cual se nos desarrolla una gran mezquita en Isafán conseguimos un montón de influencia persa y se nos mejora una provincia o sea está brutal pero puede salir mal también como este de aquí en el que ganamos una gran mezquita eso sí pero perdemos prestigio e influencia persa ¿no? o sea que habrá que tener un poquito de cuidado con eso otra novedad es la misión de la espada de nuestra fe que nos dará acceso a una nueva acción de espionaje que se llama bueno es una reclamación que se llama expandir la fe verdadera es un casus belli que te cuesta 30 de 30 de la red de espionaje 30 puntos y que bueno pues no podremos no podremos tomar provincias o hacer vasallos pero podremos forzar cultura y la religión de forma muy barata sobre un país y tenemos la misión del lenguaje de la poesía que requiere que conviertas 50 provincias o 15 países a nuestra cultura principal y esto mejorará las habilidades de la influencia persa básicamente por el doble o sea que está obviamente muy brutal ¿no? dicho esto terminamos con la parte musulmana ahora vamos a hablar de la parte zoroastra que obviamente pues y va a tener un montón de contenido la persia zoroastra como esperemos también que lo tenga el nuevo DLC del crucer kings 3 ¿no? es de cajón dicho esto vamos allá ¿no? cuando básicamente elijamos el camino de zoroastra va a empezar a haber revueltas zoroastras en nuestro país que obviamente pues nos pueden ayudar a convertir nuestro país al zoroastrismo y obviamente el comienzo va a ser bastante complicado va a haber bastantes nuevos eventos como podéis estar viendo por aquí de los que no nos quieren hablar mucho en profundidad porque el día de desarrollo ya es bastante largo tiene un nuevo árbol de misiones como estáis viendo aquí cosillas como renacimiento de fuego restaurar la besta como estos son los templos de fuego aún tengo pendiente el logro de de encender las llamas o algo así que se ha movido así que aprovecharé con este DLC para sacarlo y tiene una nueva un nuevo poder una una nueva habilidad no estábamos viendo antes la influencia persia en este caso vamos a tener los tres fuegos sagrados vale que persia está un poco chetada con esta y sus botones que estamos viendo por aquí que son el adufanbang no veo exactamente qué hace pero básicamente creo que uno te mejora el poder administrativo otro el diplomático y otro el militar vas perdiendo puntos durante unos años o sea que es una especie de que acumulas puntos y luego los vas gastando para para gastarlos y cuando consigas convertirte en Zoroastra del todo pues conseguirás el siguiente evento de la identidad Zoroastra cambia el nombre de tu país a Elanshar Elanshar no sé cómo se dice la verdad cambia el color del país lo estáis viendo un poco raro pero bueno destaca bastante y ojo que Bizancio sea nuestro rival histórico es que tíos muchas cosas apuntan a contenido para Bizancio en este de fe esperemos que sea así ¿no? las nuevas ideas todavía no nos las van a presentar pero van a tener su propio grupo de ideas está Persea Zoroastra y las misiones pues te van a ayudar a la restauración de la fe Zoroastra y crear nuevos aliados la misión de Renacimiento de Fuego hará que aparezca un centro de conversión que te va a ayudar a convertir las provincias musulmanes y cristianas que estén cerca y la misión de restaurar la besta te va a permitir propagar la religión a través del comercio que eso está obviamente muy brutal también y las siguientes misiones de Equilibrar las Llamas y un Imperio Ansa te van a permitir mejorar tus poderes los que hemos estado mencionando antes de que te ayudaban militarmente diplomáticamente o administrativamente pues te van a van a ser mejorados para que sean un poquito mejor ¿no? tenemos una nueva interacción diplomática que es la Invisitación Zoroasta en la cual podemos invitar zoroásticamente a un país a nuestra comunidad para que se convierta a nuestro país de manera diplomática y si no me equivoco también se hace tu vasallo o sea que habrá que convencerle y aquí tenemos por ejemplo la posibilidad de ser defensores de la fe que antes no se podía y los nuevos poderes de ir completando o ir haciéndonos con los sitios sagrados y finalmente por completar el diario desarrollo un montonazo de eventos nuevos que si no me equivoco pues no vais a verlos muy bien entonces igual me espero a que se lance el diario desarrollo de manera oficial para verlos bien ¿no? poco más que decir chicos la semana que viene tendremos contenido para los mamelucos yo creo que tanto Persia como los mamelucos son los países que más hype hay de este DLC quizá exceptuando a Bizancio si es que tenemos Bizancio el fin día 20 no sé si por ejemplo habrá contenido para los países de las estepas no creo pero viendo un poco todo esto jolín yo creo que es para estar bastante bastante contento pinta brutal esta nueva Persia tengo un montón de ganas de ir haciendo rus con ellos poco más que decir chicos espero que nos veamos en el siguiente vídeo cuidaos mucho chao chao